La acomodación se relaciona con la hipermetropía de manera que, en pacientes jóvenes, es posible compensar parte del defecto hipermetrópico a expensas de un esfuerzo acomodativo. Este esfuerzo acomodativo clasifica a la hipermetropía en hipermetropía latente, manifiesta y total. La hipermetropía latente es aquella que es compensada por el tono del músculo ciliar. En condiciones normales, el tono muscular puede llegar a compensar fisiológicamente una hipermetropía aproximada de una diotría. En este tipo de hipermetropía, la corrección óptica no está indicada, ya que no produce clínica y el paciente no tiene disminuida su agudeza visual. Para diagnosticarla, es necesario ponerla de manifiesto con refracción bajo cicloplejia. La hipermetropía manifiesta es la no compensada por el tono del músculo ciliar. A su vez, la hipermetropía manifiesta se puede dividir en hipermetropía facultativa e hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa puede compensarse con el individuo estimulando su acomodación y se relaja con el uso de lentes positivas. El paciente presenta una agudeza visual normal sin ayuda de ningún dispositivo óptico, pero acepta la corrección. Su acomodación se relaja y esto permite neutralizar el estado refractivo. La hipermetropía absoluta es la porción de defecto que no puede ser compensada por la acomodación. El paciente presenta dificultad en visión lejana y acepta fácilmente la corrección positiva. La hipermetropía absoluta es la porción del defecto refractivo que excede la amplitud de acomodación. Y finalmente, la hipermetropía total es el conjunto. Es la suma de la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!